Hasta la ciudad de La Paz porque el señor Emilio está en el Conservatorio Plurinacional de Música Se vienen los festejos por los 105 años del Conservatorio Así que Emilio, ¿qué se va a estar dando en estos días? Te cuento que mes aniversario del Conservatorio Plurinacional Y han habido diferentes actividades, se les hemos mostrado algunas Una de las más bonitas que he visto hasta ahora es el Cuarteto Boliviano Me encuentro junto a Eduardo Rodríguez, su director Es el primer cuarteto estable que va a grabar discos Que va a hacer música de exportación, ¿cómo está Eduardo? ¿Qué tal? Primero un gran saludo a ti Emilio, muchas gracias por estar en el programa, enhorabuena El Cuarteto Boliviano es un cuarteto que se ha formado este año Con el objeto justamente de poder rescatar música nacional Y también grabar música universal, es decir, música que se ha escrito en todos los lugares A un nivel profesional Evidentemente en Bolivia tenemos muchos cuartetos y grupos que se forman Y la idea de este cuarteto que surgió, fue una idea mía Que surgió cuando vino un cuarteto alemán, el Cuarteto Fogler Y yo hablé con los miembros del cuarteto, me dijo que trabajaban 27 años ya Habían grabado varios discos y realmente tocaba muy lindo Y eso nos emocionó a todos y decidimos formar un cuarteto estable La diferencia, digamos, con otros cuartetos o la idea de este cuarteto básicamente Es que podamos perdurar en el tiempo y hacer un trabajo profesional Y prácticamente sería el primer cuarteto profesional serio y estable en Bolivia Ahí está. Eduardo, van a tener presentaciones mañana en el Teatro Municipal En el marco de los festejos de los 105 años y el día viernes en el Circo de la Unión Exactamente Emilio, mañana nos presentamos, va a ser como una probadita Es parte de un evento más grande del Conservatorio por los 105 años Además quiero mencionarte que el Cuarteto Boliviano está auspiciado y está apoyado por el Conservatorio En realidad es un elenco oficial del Conservatorio Nacional Eduardo, nos han preparado una cueca muy hermosa de regreso de Matilde Casasola Van a tocarla aquí ahorita con los chicos Claro que sí, vamos a tocar para ustedes en vivo También es nuestra intención que la gente joven empiece a apreciar este género Que es un poco diferente de las cuerdas Pero que se está difundiendo más y más también con la música tarijeña, en la música popular Quiero solamente hacerle recuerdo al público y a ti Emilio Entonces que mañana nos presentamos a las 7 en el Teatro Municipal de la Ciudad de La Paz Y el viernes tendremos nuestro concierto en el Círculo de la Unión Que está en la calle Espiazú entre 6 de agosto y 20 de octubre Bueno, ahí está Entonces, Tomás, siento Eduardo, por favor Para que los voy a dejar con el Cuarteto Boliviano Que nos va a tocar la cueca de Matilde Casasola De regreso ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está el Cuarteto Boliviano Que se va a estar presentando el día de mañana en el Teatro Municipal Y el día viernes en el Círculo de la Unión Una versión de la cueca de regreso de Matilde Casasola Bastante diferente Andrés, ¿qué te ha parecido? Realmente